Bueno, pues lo hemos vuelto a hacer. Mucha gente no sabrá qué significa esto, pero esto es un hito en el mundo del periodismo. Esto no ocurre en ningún otro lugar del mundo, en la bañeza. 12 y media de la mañana de hoy, viernes, 18 de noviembre, ocurrió una noticia inesperada. Ciudadanos, la bañeza, el partido político, la agrupación naranja, renunciaba a sus actas de concejal y rompía el pacto con el equipo de gobierno que ha dado 6, bueno, el PP tenía 6 y sigue teniendo 6 escaños, 6 el PSOE y 3 Ciudadanos que le daban la mayoría absoluta, 9, 9 y 18 son 17 concejales del equipo de gobierno que está formado por, además de los otros 6 del PSOE, uno de Vox y uno de Podemos. Bueno, la noticia saltaba esta mañana a las 12 y media y el equipo de la bañeza hoy daba en el blog a las 12 y media la noticia. A las 12 y 34 recibíamos el comunicado del grupo de Ciudadanos a través de WhatsApp en el que nos mandaba pues este comunicado que reproducimos aquí y a la par pues estaban los de Ciudadanos subiendo a Onda Cero de la Bañeza a los estudios. La noticia la había dado Onda Cero de Castilla y León unos minutos antes, pero era la exclusiva en la noticia de la primicia. Retuiteamos con nuestros compañeros de S Radio, Cope Astorga, o sea, la noticia en unos segundos ya la sabían los importantes medios de comunicación. Estuve hablando incluso con Arturo de S Radio para que incluso la daría él. Actualizamos el blog de noticias, retuiteé la noticia, dimos dos ampliaciones de la noticia. En escasos minutos, en escasos segundos ya habían visto en nuestro blog más de 100 personas y nos pusimos a hacer el periódico en papel, la edición impresa que estáis viendo. O sea, logramos en cuatro horas, en menos de cuatro horas, imprimir cuatro páginas, maquetar cuatro páginas y repartir el periódico a las 5 de esta tarde. Ya estaba en todos los kioscos la edición que estáis viendo. Un periódico, un suplemento de cuatro páginas con toda la noticia que había acontecido apenas tres horas antes. Y cuando fui a repartir el periódico esta tarde, me decían, pero si has estado aquí a las 10 y media de la mañana, ¿ya me has traído el periódico? Sí, sí, pero te traigo una hojita con una noticia más, porque hemos considerado que esta noticia es importante y hay que darla y hemos sacado este suplemento especial de cuatro páginas, un hito informativo, un hito y la historia del periodismo mundial que tenéis ya en todos vuestros kioscos. La Bañeza hoy, seguimos haciendo historia en el mundo del periodismo. Muy buenos días. ¡Gracias! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.